El incendio en el municipio de Ixtacamaxtitlán se reavivó debido a que habitantes intentaron hacer un cortafuegos, provocando que reactivaran las llamas que habían sido controladas. Por lo que al momento del reporte se logró mantener el control de la zona para comenzar acciones para pagarlo de nueva cuenta. La titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Beatriz Manrique Guevara, informó que las viviendas cercanas al desastre no sufrieron daños, sin embargo se mantiene el trabajo de control. La funcionaria estatal llamó a las personas a no intervenir en estas acciones, que están a cargo de personas especializadas, ya que existe el personal encabezado por los jefes de sinistros para aplicar técnicas de apagado. Cabe mencionar que este incendio inició el pasado 22 de febrero y se combatió por dos flancos con un total de 60 elementos. En lo que va del año 2024, se han presentado 80 incendios, afectando a 370 hectáreas al interior del estado de Puebla.